Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué dicen las cartas, qué mensajitos hay. Recuerda, esto es entretenimiento, es una tirada general, colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Por ahí encuentras lecturas extendidas, horóscopos y más. Hay dos opciones, una es solo horóscopos y la otra es horóscopos y todo lo demás que suba. Y repito, está en la descripción. Si gustas, seguirme también por allá. También encuentras mi Linktree. Mi Linktree es un servicio que contrato para poner todas mis redes sociales en un solo lugar. Ahí lo puedes encontrar en la descripción del video. Y mi número de WhatsApp también está en mi Linktree y en la descripción del video. Hay muchas personas que se hacen pasar por mí, hay cuentas falsas por donde quiera, se roban mi contenido diario y pues se me es más fácil poner todo en Linktree. Ahí están todas mis redes sociales para que no haya pierde. Yo no participo en grupos ni chats de tarot. Yo no participo en absolutamente nada fuera de mis redes sociales. Hay gente que se hace pasar por mí en grupos de tarot y chats de tarot. No caigan en esas estafas. No soy yo. Yo solo tengo un método de contacto. Esa es mi WhatsApp. Yo nunca ando contactando a nadie. No es un mensaje o a nadie. Yo nunca contesto por redes sociales. Yo nunca contesto e-mails. Nada. Que no sea por WhatsApp. Y no escucho audios y nunca en mi vida he mandado un audio. So, yeah, I know. Ay, Megatron. Anyways. You okay? ¿Qué? Quédate aquí ya. No? Okay. Anyways. Vamos a ver qué hay. ¿Qué está pasando? Sostenemos el diablo. A la madre. Empezamos duro y macizo. Reina de espada. Oh, my gato. Quiere cheese. Caballero de pentáculos. Rey de bastos. ¿Cómo ha salido esta gentuza todo el día? Tenemos aquí el caballero de espadas. Ay, Dios mío. Te están insultando, maltratando, troleándote, buleándote, tirándote mierda. Puede ser que esta reina de espadas le ordene a este rey de bastos o están los dos trabajando juntos. Y no. Al parecer esta reina de espadas tiene mucho coraje. Aquí el diablo lo veo como tremenda envidia, tremendo coraje. Y uno, estas energías no se calman. Pero bueno. Es lo que sale en el entorno. Así es que, bueno, vamos a sacar sus trapitos. Estas personas no les está funcionando algo. Van muy lentos. Qué sé yo. Estas son personas que ya tienen tiempo molestándote más de un año, precisamente. Y quieren destruirte algo que tú ya completaste, algo que tú ya creaste, algo que ya hiciste. Es algo que te quieren destruir. Esta reina de espadas, ok, es alguien que no es honrado, no es honrada. Ok. Well. So. Esta persona ni siquiera tiene la información correcta sobre ti. No saben mucho sobre ti. So quizás no tiene redes sociales. Y si tienes redes sociales, puede ser que no pongas mucho de tu vida personal o no exhibas mucho de tu vida personal, de tus planes, lo que haces, lo que estás haciendo. Y esta persona, pues, no puede realmente espiar a lo que estás haciendo para arruinártelo. Entonces, están yendo a ataques verbales, chismes, gossip, you know. Esto es personas con verbo agresivo, you know, agresiones verbales, insultos, maltratos. Estas son personas que son como patadas de ahogado, gente ardida, dolida. You know, hoy está saliendo mucho esa gente. No me sorprende porque, you know, ya saben cómo ha estado el canal el día de hoy. No me sorprende absolutamente nada que estas energías estén saliendo. Y no energía que se manifiesta, energía que se lee. So estas personas básicamente, ok. Algo te hicieron en el pasado, pero ya te recuperaste y mucho mejor de lo que no te dañaron. Más bien te beneficiaron de alguna manera. Es como que ahora no pueden decir cualquier cosa porque no se va a tomar en serio. So si estas personas quisieron atacarte, insultarte, maltratarte. Si estas personas querían como darte en la madre, arruinarte algo en el trabajo, en la familia, en un entorno, en una situación. Yo no sé por qué toda esta energía está saliendo hoy. Desbalancearte económicamente, arruinarte. Creo que esa es la continuación de la de hace rato, honestamente. Estás en energía del sol y estás muy estable. Ok. Tú eres una persona paciente. Lo único que pudieron hacer es alentarte ciertas cosas. Y si el universo permitió que se te alentaran ciertas cosas, es por algo. Yo pienso que todo siempre es por algo. You know, whatever. Pero de que todo lo que se te tiene que dar, se te va a dar. A veces las cosas se tienen que alentar para que estas personas lo rieguen lo suficiente para que sean exhibidas. O tú te enteres y veas quién es exactamente para que no te caigan sorpresas después. Tú no estás en cinco de pentáculos. Es como que pensaban que ibas a estar en pobreza total. Ibas a estar en una energía de pérdidas, de desilusión, de huecos, faltas, necesidades emocionales. Es como que quieren bajarte la autoestima, bajarte la moral, bajarte. Es que tienes demasiada autoestima. Te la tienen que quitar. Hay personas que confunden la autoestima con el ego. El ego sí lo pueden irritar. El autoestima no. El ego se puede irritar. El autoestima no. El autoestima cuesta para tenerlo. Cuesta para ser quien eres. Cuesta recuperar tu amor propio. Cuesta tener tu autenticidad. La autenticidad es la energía más difícil de conseguir en esta vida. Porque ser auténtico tienes que tirar todas las máscaras. Tienes que ser tú completamente le guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Y para que una persona llegue a esa energía, tiene que realmente valerle madre el mundo. La hagas o no lo hagas. Logres esto o no lo logres. Ya te vale madre todo. Solo haces, existes y vives. That's it. Si algo se te da es porque Dios quiere. Y si no se te da es porque no quiere ya. O sea, no pasa nada. No estás tan preocupado que qué piensa la gente de mí, que yo quiero más, que yo quiero lograr, que yo quiero que me vean. No, ya no piensas en esas cosas. Te valen madres. Y si algo bueno pasa para uno es porque la gracia de Dios así quiere que sea. Pues, tú te ves en muy buena energía. Yo nunca leo para el otro lado. Pero, además, voy a leer para el otro lado. Si alguien se quiere brincar para acá, bienvenidos. Confirmación con mi gato loco. Megatron, are you okay, buddy? You okay, boys? What are you doing, sir? Vas a tumbar mis cortinas, cabrón. Es una mariquita ahí arriba. A ver si no se cae todo el green screen en mi cabeza ahorita. Ay, Dios mío. Todo lo que esta persona te ha hecho, you dust it off. Te lo sacudes. Los insultos, los maltratos o lo que quieren hacer, te lo sacudes. O sea, no, no, no. Si algo no te pertenece, no se te puede pegar. Dicen por ahí, cuando te deshagas de los juicios ajenos, ya la gente no tiene poder sobre ti. Cuando todavía te importan los insultos y maltratos verbales de otros, todavía dejas que los juicios de otros se te peguen. El día que te valga madre el juicio ajeno es el día que eres libre y ya no te importa. Entonces, si todavía te importa el qué dirán, te recomiendo trabajar en que practiques el desapego para que entiendas que lo que la gente piensa de ti es solo una opinión. No quiere decir que sea realidad. Si te molesta y es realidad, cámbiate para que la próxima vez no te afecte. Y si no es verdad, entonces, ¿para qué te afecta? ¿Te podrían arruinar algo con la difamación? Claro que sí, a mí me han arruinado muchas cosas con la difamación, pero ¿qué crees? Siempre Dios me bendice más. Dios bendice el doble, el triple, hasta diez veces más y en la jeta de esas gentes. Para que vean quién reina en tu vida, mi Padre Dios. Cuando tú te deshaces del juicio ajeno, es cuando realmente empieza la maravilla en nuestra vida. Y yo creo que todo lo que esta persona han hecho, dicho, te valen madres. Este parejita o esta gentusa son fake flexors. Presumen, actúan que son ricos, presumen dinero, presumen cosas que son fancy, que son de... Ellos sí tienen clase y educación. No hay nada más chistoso que una persona que dice que ellos sí tienen clase y educación y no tienen tatuajes y no son groseros, pero son una mierda como seres humanos. ¿De qué le sirve a alguien presumir tanto y juzgar tanto a alguien cuando ellos no tienen la mitad del corazón que tú tienes? Es chistoso eso. Para mí eso es chistoso. Una persona que yo no tengo esto ni esto y esto, y no soy esto y esto y lo otro, pero están podridos por dentro. A mí no me importa cuánta belleza y cosas materiales haga, eso ya hace a alguien feo. Bastante feo, si me lo preguntas a mí. Son presumidos, fantoches y mentirosos. Esto tú ya lo sabes, ¿ok? Esto tú ya lo sabes, estás... No es como que esto es nuevo, tú ya lo sabes. Tú sabes quién te está acosando, tú sabes quién te está molestando, tú sabes quiénes son esas personas. Ya sabemos de dónde viene. De hecho, estadísticas dicen que un 70% de tus bullies y tus trolls son gente que conoces, son familiares, amistades, gente que dejaste atrás o gente que todavía existe en tu vida. El otro 30% son pendejos cualquiera hacen el internet o allá afuera en el mundo que simplemente no te quieren porque su mente crea una historia falsa sobre ti. No te conocen nada, pero creen que tienen el derecho de hablar. A veces uno dice cosas y la gente lo utiliza para insultarte. Uno está bromeando y se lo toman muy en serio. Eso yo lo he platicado muchas veces en este canal. Si tú dices, ay, mi ceja está esto, y luego luego salen con que ya pareces bruja, estás quedando como bruja, sabiendo que es algo que, un defecto que he tenido toda mi vida. Pero ahí te das cuenta, you know, de la gente que no vas esperando a ladrar pensando que te van a insultar con algo, molestarte con algo. Pero, ¿cómo te van a insultar con algo que tú sabes que tienes desde siempre? Es como que la gente piensa que uno no tiene espejo o no te miras todo el día en el espejo o no te miras todo el día en la cámara y no conoces tu cuerpo. Es ese tipo de gente. Tú sabes quién es esa gente. Tú sabes cuántas veces la energía no miente. Uno huele esa energía y quién es, aunque se cambien el nombre mil veces. Tú sabes quién es esta persona. Tú sabes exactamente quién son estos personajes y cuánto tienen ahí. Esta persona es insaciable. Este rey de bastos es insaciable. Y esa reina de espadas también. Son personas que piensan que si lo hacen más, ahora sí te va a afectar. No. A veces tú ya sabes, pobrecitos. A mí, honestamente, para ser honestos, hay gente que te molesta por años. Por ejemplo, a mí, hay gente que me ha molestado por tantos años aquí en el Internet. La misma gente que, la neta, dan lástima. Es como un problema severo mental. Imagínate odiar tanto a alguien que ni conoces o no te ha hecho nada por tantos años porque saben exactamente quién eres. Problema mental, ¿no? Claro que sí. Cuando estas personas te insulten, la manera que yo he encontrado de tenerles un poco de compasión es eso, pobrecitos tan pendejos. Te recomiendo, trátalo. Lo he recomendado por muchos años. Trátalo, inténtalo y verás cómo te funciona mucho, mucho, mucho mejor que sentirte mal. Yo creo que a veces, pobrecita gente, you know, no justifico lo que hacen, pero viniendo de alguien que tiene experiencia en que le hagan bullying y trolling y todo eso, lo único que yo te puedo decir es que no le des poder al juicio ajeno. No le des poder a opiniones ajenas. Hay gente que es lo único que sabe hacer porque así piensan que te bajan tu autoestima y te bajan tu motivación. Si tú tienes, en tu trabajo te están molestando, no hagas caso. Haz tu mejor trabajo. Ahora, si son compañeros de trabajo. Si es tu jefe, tu jefa, el troll o el bully, es recomendable, you know, mejor buscarse otro trabajo porque uno nunca va a quedar bien con esa gente. Hay que saber cuándo termina nuestro tiempo en algún lugar y a veces si los superiores son los que son culeros. A mí, ahí no podemos hacer nada más que buscar otro lugar de trabajo o si se puede hacer algo respecto a hacerlo. Pero, pues, si no, es mejor, este, you know, buscarle. Si es por internet, el acoso, silencio, borra y bloquea una pinche risita y ámonos, you know, no hay problema. Simplemente que hay, yo no sabía que había tanta gente desagradable y yo era de las que pensaban, oh, si tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo, ya no. Aquí en el internet se me quitó la venda de los ojos y tuve que agarrar cuero duro, you know, so. Te lo recomiendo. Si quieres lograr algo en tu vida y crecer, tienes que tener ese cuero duro y no hacer caso al que dirán y nada de eso. Estas personas están insatisfechas porque lo que ya han hecho nunca ha funcionado. Esta es gente que te ha acosado por mucho tiempo. No están contentos en la manera en que van las cosas hasta ahorita. Aparte, están recibiendo karma. Creo que sí es la continuación de hace ratito. Ok, de esta no, de la otra. Estas personas están pasando aquí causa y efecto y aparte tienen deudas kármicas que se les están juntando. Los deseos que tienen no se le van a cumplir contigo, obviamente. No piensan iguales, son personas diferentes. No hay manera de que, you know. Pero, pero ¿por qué? Esta persona sale como muy deshonesta y está llegando a su límite del enojo porque no te quebras. So, tú intimidas a esta persona, se siente intimidada y se siente amenazado, amenazada por ti, por apariencias. Y esta es una persona que no se siente bien por alguna razón, siente que tú le estás quitando algo. O sea, si trabajas en un lugar y tienen que producir algo, esta persona produce 100 y tú 120. Y ya siente que le estás quitando de ser el mejor, la mejor trabajadora. Pero no se esfuerza para ser 120. Quiere que tú hagas menos. ¿Para qué haces tanto? Algo así. Fake smiles. Esta persona todo falso, falsa. O sea, gente que te sonríe. Hola. Bien fucking fake. Esta persona es un groupie. Hace lo que sea para llamar la atención. Hace lo que sea circo, teatro y maroma para ser relevante. Hace circo, teatro y maroma para que alguien la escoja, la elija. Una pick me bitch. Una pick me hoe. Hombre o mujer, no importa. Esa es una persona que le gusta llamar la atención para ser el elegido, la elegida. Megatron, no compaqui, no. Over here, come on. What are you doing, sir? Esta persona lo que está haciendo en su vida es autosabotaje. Es lo que está haciendo. Esta persona está enganchado, enganchada en romperte tu corazón. Bueno, Megatron quiere leer las cartas. Te está estalqueando y lo único que... Te está mirando obsesionadamente, dice aquí. Ha contratado servicios de brujería para ganar a toda costa. Son las que sacó Megatron. Ok, esta también, dámela. Vamos a ver qué dice. Pero tú eres demasiado fuerte. ¿Ves? Esta es de Megatron. Eres demasiado fuerte para esas pendejadas que te ha hecho. Y te estalquea obsesionadamente para ver si ya te pegó. Y no, no te ha pegado. No, para nada. No te ha pegado para nada. Nada más vino a darme esas cartas, ¿ok? Dirty offer. Nope. No se va a dar una oferta sucia. Y tú estás muy desapegado, desapegada. Esta gente no te interesa. Esta persona, al existir, tú la haces mirar todos sus defectos. Esta persona te considera alguien perfecto, perfecta. Ya quedó morido. Te considera perfecto, perfecta. Entonces, tú la haces ver como todo lo malo en él o en ella. Entonces, no quiere eso. No quiere ver todos sus defectos. No quiere ver lo malo en él o en ella. No quiere reconocer. Sale espionaje extremos. Esta persona te está haciendo gang stalking. Y esta es una persona también que detesta tu creatividad. Te quisiera robar todo. Te quisiera robar todo. Si no es que ya te lo roba. Es una persona negligente. Es una persona que quizás roba tus ideas, copia tu trabajo, lo duplica o se nutre de ti. Básicamente como esa gente que, you know, me roba mis lecturas o ven que hago algo y luego van y lo hacen ellos para allá. Lo mismo, pero más barato. Dicen por ahí lo mismo, pero más barato. Típico. Esto se da por donde quiera. Que si tú vas al trabajo con unos tenis de un color, al otro día van ellos con otro color. Estás durmiendo, papá. Compa. Bien, esto hay uno. Esta persona siempre anda de fiesta. Le hace falta disciplina. Está confundido o confundida también. Bien, y aquí dice, nunca tiene la verdad. Siempre inventa cosas. Miente para obtener cosas, para lograr su objetivo. Esta persona está siendo rechazada. Es la misma de hace rato. Esta es la continuación de hace rato. Esta es una persona que quiere una oferta que según viene para ti, pero la quiere él o ella. Nada que es para ti va a ser para esta persona. Si algo le llega a esa persona es porque eso es para él o ella. Es más, si esta persona pensó que te robó alguna oportunidad, eso es lo que piensa. No te ha robado absolutamente nada. ¿Ok? Porque lo que es para ti nadie te lo va a quitar. Quizás esta persona piensa que te robó y te quitó algo. No te quitó nada. ¿Ok? Lo que pasa es que quizás esta persona piensa que ya te robó algo y pensó que con eso te iba a destruir, pero resulta que ni siquiera era eso lo que tú estabas esperando. So, si te robó a una pareja, esta persona, esa no es la persona que era para ti. Porque sabes que la persona que es para ti no te traiciona, no te daña y no te abandona por alguien más. Si se trata de un trabajo, hay otro trabajo mejor para ti. Quizás ese no es tu destino. A veces cuando las cosas se acaban en nuestra vida, es porque ahí no es. Y si alguien te lo arruinó, esa es la persona que aportó para que tú te alejaras de ahí para encontrar un camino mejor. No lo vemos así al principio por la desesperación o el dolor que tenemos quizás, pero más adelante ya decimos, oh, ahora entiendo por qué pasó todo. Ahora entiendo por qué yo no obtuve este puesto. Y te lo digo, mira, pequeña historia, story time. Una vez yo apliqué para un puesto. Y hubo varias personas que metieron el pie para que a mí no me lo dieran. Hubo muchas personas que metieron la mano para que a mí no me dieran ese puesto y se lo dieron a alguien más. No me aguité porque dije, ok. Yo misma dije, en ese momento dije, ok. Porque ya en ese tiempo andaba en eso de querer cambiar mi vida y todo. Decía, no, bueno, si Dios no quiso que me lo dieran porque la otra persona pues tenía más capacitación y uno estaba más preparado o preparada que yo. Lo entiendo. Si yo no soy una persona que me enojo, es like, no, yo no soy, ay, me ganó. No, 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 no. Esa persona estaba estudiada, tenía certificaciones de universidad, estaba preparado o preparada. Yo no tenía nada de eso, solo tenía el conocimiento. Pero bueno, así da la cosa. So, a la casualidad que a los tres meses mi mundo cambió. Fue cuando me salí. Fue cuando empezó todo aquí a crecer en YouTube y fue cuando empecé. Oh, wow, ahora entiendo todo. Dios no quiso que yo tuviera ese trabajo porque me tenía algo más bonito en mi casa. Y la casualidad que en ese mismo tiempo la persona que había agarrado ese trabajo cuiteó porque no aguantó. No aguantó tratar con la gente con la que yo trabajaba. Todo se alineó perfectamente para todos. Quien me metió el pie y no solo eso, y uno para mí, todo se alineó para todos. La muchacha no la corrieron. Ella se fue sola. So, todo se alineó perfectamente para todos. Y uno cada quien lo que le corresponde. Y aunque me metieron el pie para que yo no tuviera un puesto, Dios me dio otro puesto, mucho mejor, y en mi casa. Y así es como funcionan los milagros de mi padre Dios. Cuando tú sientes que alguien te destruye o que alguien te metió el pie porque yo estaba como que, no me sentía mal, pero yo sabía quién lo hizo y por qué lo hicieron, pero I was like, well, you know. Yo no dije, ay, Dios tiene la culpa. No, yo nomás me agüité. Pero dije, no, pues Dios sabe por qué pasan las cosas y voilà, cambiaron la situación. Cuando alguien piensa que te arruina algo, si tú tienes fe, créeme que mi padre Dios te alinea con algo mucho mejor que nadie se esperaba que tú ibas a poder tener un día en tu vida. Y a veces la bendición es tan grande que no te cabe la alegría en tu corazón. Jamás, jamás te rindas. Jamás te des por vencido o por vencida. No me importa cuántas veces te pongan el pie. Si te arruinan cien cosas es porque Dios, la otra que sigue es la buena, la que sigue es la buena. Y si se quedan con eso que según era lo bueno, eso es para que ya se estanquen ahí y ya no puedan moverse a lo que sigue. Porque si mañana te llega un trabajo mejor, una posición mejor de trabajo, ya no te van a poder quitar eso. Ya te quitaron una. Esta otra, ya no. A veces así es mágica la cosa. Si te quitan una pareja, no te preocupes porque lo que Dios tiene para ti es mejor y más grande, más maravilloso en cuestiones del amor. A veces piensa que te quitan a la persona de tus sueños sin saber que la persona de tus sueños todavía ni siquiera llega. Y el día que te llegas a decir, oh, wow, si yo hubiera estado con esa persona, jamás hubiera topado con esta persona. Así pasa, así es la vida y siempre que algo se va de tu vida es porque mi Padre Dios tiene alineado algo mejor. No, yo así veo la vida y pues así me ha funcionado de maravilla. Te recomiendo lo mismo. Anyways, bendiciones y nos vemos mañana con la gracia de mi Padre Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!